Esta, el empresario Ricardo Salinas Pliego, que ustedes conocen muy bien, pues está diciendo que regalará un millón de pesos con motivo de su cumpleaños. Bueno, esto lo anunció en su cuenta de Twitter el empresario, que dijo que pues en 10 días será este festejo y va a regalar, dice, un millón de pesos a quien le dé la gana. Obviamente es su dinero y él puede hacer con esto lo que él quiere. Ponga mucha atención, pues las redes sociales de este empresario, porque usted podría ser uno de los afortunados en ganar este premio. Bueno, otra de las partes de esta información es que él pide descargar BAS Super App. Así se escribe, es con B de Bueno. Pueden ir al Twitter del empresario, es arroba Ricardo B de Bueno Salinas. Van a poner dinero ahí a la cuenta, luego van a subir la imagen con el dinero en la cuenta, van a seguirlo y darle RT a este posteo que en donde está poniendo la cifra de un millón de pesos. Pues interesante lo que está diciendo este empresario. ¿Qué les parece a ustedes? Por favor, díganme su opinión. Yo creo que es una buena estrategia para, pues como empresario está tratando de impulsar pues esta aplicación de la que está bajándose y la que está promoviendo más bien. Y bueno, en este festejo imagínese que usted sea el que se lleva un millón de pesos de la mano de Ricardo Salinas Pliego.